El ex diplomático Roger Arteaga afirma que en Nicaragua no hay ningún interés del presidente Ortega de enfrentar la pandemia del COVID-19 al promover concentraciones masivas. Una vicepresidenta está promoviendo y convocando concentraciones de más de 500 personas que ponen en riesgo a la población, cosa que están prohibiendo en los demás países del mundo. Pero en Nicaragua se hace lo contrario. Esto lo que nos lleva a pensar es que no hay ningún interés de parte del gobierno de enfrentar esta situación, sino más bien ver qué pueden sacar de los beneficios que están ofreciendo la comunidad internacional, los organismos financieros internacionales que están ofreciendo recursos y vacunas para enfrentar esta situación. Esto me hace pensar de que Nicaragua va a ser uno de los países más afectados por el coronavirus. Debido a que no se han tomado todas las precauciones que recomienda la OMS y la OPS para enfrentar esta situación. Todo esto será responsabilidad de los que están desgobernando a este país. Se estima que el presidente Ortega tiene más de un mes de no dirigirse a la nación. Tampoco ha dado a conocer las medidas a tomar ante la pandemia. Noticias 12, Darlene Tellez.